¡Hola! Hoy os traemos un vídeo especial y es que como sabréis estamos viviendo unos momentos difíciles en los cuales todo el mundo o prácticamente todo el mundo acabó haciendo cuarentena por la pandemia que estamos viviendo. Poco a poco, por ejemplo, en España ya la gente puede salir a la calle con unas medidas de seguridad, pero por ejemplo aquí en Corea estamos empeorando en este momento con algunos casos que han salido de nuevo, así que no podemos negar que es un momento en el que tenemos que seguir cuidando nuestra higiene, llevando mascarillas y no pensando que esto ya ha pasado. Muchos de vosotros por desgracia habéis quedado sin poder viajar a Corea este año, muchos nos decís por mensaje que tenéis ya vuestros billetes comprados para poder venir, así que es una pena, pero eso no significa que no podáis venir en un futuro. Por ello hoy os traemos tres retos para acercaros más a Corea, todos aquellos que nos comentáis que ibais a viajar al país y lo habéis quedado sin poder hacerlo o los que veáis nuestros vídeos para hacer más o menos las largas horas de cuarentena. Así que hoy tres retos para acercaros Corea en la vida de cuarentena. ¡Vamos allá! Para la receta de palomitas de caramelo de pan necesitamos 5 cucharadas de leche, 1 de mantequilla, 4 de azúcar, 3 de agua y 2 rebanadas de pan. ¡Gracias! 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 Como parte del reto vamos a enseñaros algunas frases o expresiones que seguramente vais a usar más de una vez en el día a día aquí en Corea cuando vengáis. Son súper sencillas, entonces más que nada es para aquellos que no saben nada y puedan defenderse un poquito, al menos para saludar y agradecer a quienes están en Corea. Así que la primera evidentemente sería hola, que sería año más de yo. En este caso no tenéis la versión romanizada por aquí, pero tendréis la cajita de descripción, así que echarle un vistazo. La siguiente sería gracias, es decir, gansamita. Hay otra forma de decirla, pero esta sería la más correcta si estáis aquí dando las gracias y os van a alguna cafetería, nos reservan, etc. Después estaría adiós, que serían dos formas de decirlo, una año y qué sé yo, y otra año y qué sé yo. Esto cambiará según si vosotros sois los que sepáis o los que vais a estar en el sitio y se va la otra persona. La siguiente es muy útil, sería cuánto cuesta, cuánto cuesta algo. Por ejemplo, si vais a pedir un café, kopi, sería kopi olmaeo, es decir, simplemente el sujeto lo ponéis delante. Y la última que vamos a enseñaros sería chu chong he chuseo. Chu chong hada sería recomendar, así que con esta frase estaréis pidiendo una recomendación. Es decir, si estáis en una cafetería y no sabéis qué pedir, podéis preguntarle a la persona que trabaja allí esto, y entonces os podrá decir cuál es el más famoso o el que más se vende, o simplemente el que está más rico. Así que, si tenéis dudas de esas expresiones, no dudéis también preguntarnos por Instagram, pero esas serían por hoy las que vamos a enseñar. ¡Suscríbete! Si requeréis alguno de estos retos, subidlo ahí estarán y etiquetarnos para que podamos verlo. Espero que os haya gustado, si es así, dejadnos un super like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!